Acaban de llegar estas cositas que estaba muy emocionada por, miren, esto es un set que me parece demasiado divino, ese es un saquito morado, es que oigan, estoy amando este tipo de saquitos y una basiquita y este es un conjunto. Está muy lindo, ya me quiero poner algo de esto hoy. Este año no ha sido fácil para nadie, pero si además quedarte en casa ha significado no poder ser tú, si querías vivir este try para gritarle al mundo todo lo que eres, resiste. Somos la generación que puede transformar a la distancia en orgullo. ¿Soy quien soy? Ve el orgullo desde donde estés a tu manera y recuerda que lo que más refresca eres tú siendo tú. Quiero mostrarles cómo se me secó el pelo con ese champú, o sea, no tiene ahí ni secador, no tiene ningún aparato. Más que que me lo lavé con el Olaplex y lo amo, amo ese champú, lo extrañaba tanto, está tan como me gusta mi pelo. Hola, yo soy Calle. Y yo soy Poche. Y queríamos mandarle un saludito gigante a todos los lectores y lectoras de la revista ALU. Y hoy precisamente también un abrazo muy grande y con todo el amor a todas las personas que hacen parte de la comunidad LGBT. Los amamos. Las redes sociales, digamos, en este caso, es que hace que todos hayamos escuchado y me imagino nada más la cantidad de casos que nos salen a la luz, ¿no? Creo que eso nos hace como cuestionarnos como sociedad. Domingo decidimos, bueno, yo porque Poche no está comiendo esto, comer este maravilloso helado de Milo. O sea, wow. Mega wow. Más allá. Gracias por ver el video.